Te invitamos a un viaje en el tiempo mientras recordamos a Angélica Bella, una actriz húngara que dejó su huella en la industria del entretenimiento para adultos. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte para más contenido emocionante y compartir este tributo con otros amantes del cine. En el vasto panorama del entretenimiento, hay figuras que capturan la atención de públicos diversos. Angélica Bella, cuyo nombre resuena con la fuerza de su arte, fue una actriz pornográfica húngara cuya influencia trascendió las fronteras y las normas convencionales. Gabriela Piroska Mestaros, conocida en el mundo del cine para adultos como Angélica Bella, nació el 15 de febrero de 1968 en Tisztaloc, Hungría. A lo largo de su carrera, trabajó bajo varios nombres, como Gabriela Dari, Gabriela Jankov, Ketika y Katika. Su estatura imponente de 1,70 metros acompañaba su carisma en la pantalla. Angélica Bella dejó una marca duradera en la industria pornográfica, especialmente en Italia, donde disfrutó de su mayor popularidad. Su carrera despegó en la década de 1990, cuando se unió al mundo del cine para adultos con el seudónimo Gabriela Dari. Colaboró con diversos productores alemanes, estableciendo su presencia en el ámbito europeo. Aunque su presencia en producciones estadounidenses fue limitada, Angélica Bella dejó una impresión perdurable. Participó en películas como The Anal Europe Series Unan 2 en 1992, compartiendo escena con figuras como Tom Biron y Joey Silverado. Aunque su aparición en la escena hardcore estadounidense fue breve, su legado continuó a través de sus actuaciones en películas europeas y su regreso a la pantalla americana en 1995. El talento de Angélica Bella no pasó desapercibido. En 1993, fue galardonada con el premio Jodor como la mejor actriz europea. Este reconocimiento resaltó su impacto en la industria y su habilidad para cautivar a las audiencias. La vida y la carrera de Angélica Bella son un testimonio de su dedicación al arte y su influencia en la industria del entretenimiento para adultos. Aunque su partida el 7 de mayo de 2021 dejó un vacío en el mundo, su legado sigue vivo a través de su trabajo. Recordamos a esta figura única que desafió convenciones y compartió su talento con el mundo. Gracias por unirte a nosotros para recordar a Angélica Bella. Si te gustó este tributo y deseas explorar más historias fascinantes, no olvides darle like, suscribirte y compartir con otros entusiastas del cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!